Bueno Ugi, vamos a hablar de este tema que se titula Estudios demuestran que el amor engorda Vamos a desglosar y vamos a averiguar si eso es cierto o no Quiero empezar contigo de que tú me digas que tú opinas de esto Porque esto científicamente es comprobado, que el amor engorda Porque resulta Ugi, es que cuando tú estás en pareja Que tiene una relación muy bonita con tu pareja Todo es comer Pero la cosa empeora cuando tú te casas Pero eso lo vamos a desarrollar más adelante Pero yo quiero saber tu opinión ¿Tú crees que es cierto que el amor engorda? ¿Por propia experiencia? No, puede ser por propia experiencia Porque tú puedes hablar hasta de mí Decirme cómo tú me conociste, como quieras Lo que pasa es que también son los años los que pasan Por ejemplo, si uno se basa en la vida real En la vida real, o sea la vida de nosotros No vas a comparar el cuerpo de hoy por hoy Que ya tú eres un hombre Al cuerpo de un jovencito Son 15 años que nosotros tenemos juntos Entonces los huesos cambian La cara cambia La barba también cambia Todo cambia Entonces incluso en Mino Después de tener dos hijos Pero tú crees que... El cuerpo cambia O sea... Mira, yo... Perdóname Para que no se me olvide Yo sí puedo entender Que el cuerpo de una mujer Cambie cuando tiene hijo Pero el del hombre ¿Tú crees que pueda pasar lo mismo también? Porque yo lo que creo es Que los hombres Cuando se casan Se descuidan No, yo más bien no siento que se descuidan Yo lo que siento es que se ponen muy cómodos Siendo atendidos Entonces... Se descuidan No, eso no es descuidarse Eso es como que agarrar una comodidad Así como... Por ejemplo Cuando nosotros recién empezamos a vivir juntos Tú eras del típico hombre Que a las 11 y media A las 12 de la noche Ya yo estaba acostada Brianna ya estaba durmiendo Y tú... Amor, tengo hambre Y eran las 12 de la noche ¿Y qué se te antojaba comer a esa hora? Arroz con atún, queso y huevo ¿Dónde has visto esa mezcla? Eras tú que querías comer eso Y eso eran a las 12 de la noche Entonces a eso voy O sea, el hombre se pone muy cómodo Es como que... Como que ya tiene a alguien que... Permanentemente lo está atendiendo O sea... O se presta para eso O es mutuo, ¿no? O sea, yo por ejemplo Nunca he sido de levantarme a las 2 de la noche A la mañana ni embarazada Y decirte Tengo antojo de 5 litros de la... Nunca he sido así Lo que pasa es que... Lo que pasa es que yo... Tú sabes que siempre me quedo tardísimo Viendo películas Ese es el tema Y eso hace como que te dé ansiedad de comer Es como que muy activo hasta muy, muy tarde Entonces... A veces incluso... Hoy por hoy... Ya el bebé lo duermo Yo me acuesto a dormir Y se me ocurre salir a... No sé... A orinar a la 1 y media de la mañana Y... Te veo sentado en la computadora Y yo... ¿Qué haces acá? ¿Por qué estás aquí? Pero... Uy, mira Como te dije hace un ratito La mujer sí cambia Cuando tiene hijo Y... Pero ojo Que eso no es justificación No, yo sé Pero... Para que la mujer también Se desborde Ojo que cada cuerpo Y cada persona Vive Su realidad Y no es necesario No es necesario Es un tema de algún tipo En su metabolismo ¿No? Que eso ya lo ven médicamente Pero no es que ellas No pongan de su parte Hay muchas mujeres también Que por tratamientos hormonales Para poder tener familia También se someten a tenerse Que estar inyectando Y eso obviamente Cuando tú te... Cuando una persona O una mujer Hace un tratamiento Para poder tener familia Eso también cambia tu cuerpo Cambia tu... Tu metabolismo ¿No? Sí, pero... Y tu fisionomía cambia Ahora estoy hablándote De casos médicos Ahora hay otras parejas Que ya pues Son tan felices juntos Que se dedican a comer Y comen Y comen Y comen Sin mirar más allá Yo comprendo lo que tú dices Tienes razón Pero... No se supone, Ugi Cuando tú te he enamorado Te da por tú Verte espectacular, Ugi Ah, porque tú me odias entonces Porque tú todos los días Pareces el náufrago aquí Ugi, no Pero es que ya llega un momento Son 15 años de casado Y ya llega un momento Ya como tú dijiste hace un rato Que uno se acomoda ya Porque son 15 años de relación Pero... Vamos a ponerlo de esta manera Cuando una relación nueva Lo que tú quieres es Oler bien Verte bien Estar... Ah, claro La típica, no El hombre no se tira pedos Delante de la mujer Para no quedar mal Exacto Y la mujer también Porque hay mujeres Que privan En que ya no se tiran su pedito Ustedes mujeres Privan en que no se tiran su pedito Y cuando viene a ver Se disparan más que uno Que los hombres ¿Sí o no, Ugi? Hay varias, hay varias Mira, Ugi Dice El amor engorda Estudio demuestra Que si eres feliz Con tu pareja Subes hasta 4 kilos Bueno 4 kilos Si eres feliz con tu pareja Bueno Definitivamente Yo creo que sí Que el amor engorda Porque a uno se le da Por ir al restaurante Ugi A uno se le da Por hacer todo Por ver películas En Netflix Y ponerte a comer Con tu pareja Y eso que en nuestra época No había Netflix Nuestra época era Pero ¿Cómo que ya veíamos películas? Comprábamos nuestra película En Polus Y veíamos Exacto Entonces Si en realidad engorda Porque es que Tú haces de todo Con tu pareja Y lo que más haces Es salir a comer Si tiene lógica Entonces Tu opinión final, Ugi Sí, yo pienso que es un tema De que ya la comodidad De estar juntos Pero Este Basado Si se basa uno Simplemente en la comida En que te pones a comer A comer A comer Porque hay muchos otros Otros casos Como en el caso De las mujeres Lo que te he mencionado De las que desean Tener familia Y ese tipo de cosas Obviamente Tu cuerpo cambia Porque tus intereses Ya no son Dentro de todo Mirarte al espejo Y verte 90, 60, 90 Sino que tu interés Ya Al tú crecer Como mujer también Y al estar con tu esposo Con tu novio Si es que deciden Tener una familia Es este Las consecuencias Son bueno Mi fisionomía Va a cambiar Pero mi objetivo Es el ser mamá Y esas son cosas Que obviamente Cambian tu anatomía En el caso del hombre Sí, pues el hombre No tiene justificación Eso es porque Les gusta comer Nada más Bueno Pues yo voy a darle Un consejo A los hombres De corazón Si usted es casado Al igual que yo No se deje En qué sentido No se abandone No se deje abandonar Vaya a su gimnasio Coma saludable Tanto por salud Pero tanto por el físico Porque hay muchas personas Que sienten Que ya que tienen a su esposa El físico No es importante Y sí lo es Señores Porque por ahí Es que entra Todo Hay mucha gente Que va a decir que no Pero por ahí Es que entra todo Señores Y lo bueno es Que cuando tú tienes Un buen físico Y estás en salud Te sientes bien Contigo mismo Entonces Yo mi consejo Que doy es A los hombres Que no se dejen Abandonar Porque De verdad Yo por ejemplo Estoy un poco Abandonado con eso Pero es porque Estoy haciendo contenido Todo el tiempo En la casa Y otras cosas Que hago aparte Entonces no tengo tiempo Ni de ir al gym Ni de ponerme A hacer ejercicio En la casa Es que ahorita Por ejemplo Ahorita tú y yo Estamos en un Enfocado En un proceso O sea Estamos enfocados En el bebé En el bebé Y en la creación De contenido Y tenemos una rutina Con el bebé Pero matada Entonces tener un bebé Ahorita es como que Es bien sacrificado Teniendo en cuenta Que nosotros Es como que Hemos vuelto A empezar de cero Después de 12 años Entonces Es complicado Porque ya Incluso uno se cansa A diferencia de antes Que uno no lo sentía Ahora uno se cansa Bueno y yo me canso Entonces Sí pues Ya tu cuerpo No te da Yo termino ya Con Mateo Y yo no me voy a poner A hacer ejercicio O sea A duras penas Llego a la noche Nosotros Terminamos a las 12 y pico De la noche Claro porque uno Acaba Claro uno duerme Al bebé a las 10 Pero y ahí es que Otra vez La cena de uno Claro Hay que dejar Las cosas limpias Dejar las cosas limpias Un montón de cosas señores Bueno señores Dejenme ustedes ahí En los comentarios Si el amor Engorda Si o no Si usted ha subido De peso Después que está casado O teniendo su Su enamorada Porque también cuando uno Es enamorado Sale muchísimo a comer Así que déjamelo En los comentarios Déjame tu opinión Recuerda dejar tu like Recuerda suscribirte Esto es Sheneco Show Punto a la Uggis